Determine el perímetro y el área de la figura si X es igual a 11 centímetros. Mirando la figura, observe cómo X es esta longitud aquí, que es el radio del semicírculo. Así que sigamos adelante y etiquetemos que esta R es igual a 11 centímetros. A partir de aquí, también deberíamos poder reconocer si el radio es de 11 centímetros. Entonces el diámetro, esta longitud aquí, va a ser dos veces el radio, dos veces 11 centímetros son 22 centímetros. Etiquetemos esta longitud de igual a 22 centímetros. Y ahora trabajemos para determinar el perímetro. Recuerde, el perímetro es la distancia alrededor de la figura. Comencemos en este punto aquí y trabajemos en el sentido de las agujas del reloj. Para comenzar, tenemos una, dos, tres, cuatro longitudes, donde cada longitud tiene un diámetro de 22 centímetros. Entonces, para comenzar, el perímetro es igual a cuatro veces D, donde nuevamente D es la longitud del diámetro, y luego tenemos más. Continuando alrededor de la figura, tenemos uno. Dos, tres. Cuatro arcos, donde la longitud de cada arco es igual a la mitad de la circunferencia de un círculo con un radio de 11 centímetros o un diámetro de 22 centímetros. Y cuatro medias circunferencias equivalen a dos circunferencias completas, que tendrían una longitud de dos. Veces la circunferencia de un círculo. Podemos usar pi veces do dos pi R. Usemos pi veces D. Así que ahora tenemos la fórmula que podemos usar para determinar el perímetro de la figura. Ahora solo sustituimos 22, la longitud del diámetro, 4D. Entonces el perímetro P es igual a cuatro veces 22 más dos veces pi veces D. Que es pi por 22. Cuatro por 22 es igual a 88. Dos por 22 es 44. Y por lo tanto, dos por pi por 22. Es igual a 44 pi. El perímetro exacto es 88 más 44 pi, y las unidades serían centímetros. Pero también obtengamos una aproximación decimal redondeada al centésimo valor posicional. Yendo a la calculadora, 88 más 44 pi. 44 pi. Redondeado a las centésimas el valor posicional es 226.23. Observe que el dígito a la derecha del valor posicional de las centésimas es un cero, lo que indica que redondeará a 226.23. Y ahora trabajemos para determinar el área. El área es el número de unidades cuadradas que caben dentro de los cuatro semicírculos o cuatro semicírculos. Lo que significa que el área es el número de unidades cuadradas que caben dentro del área sombreada. Notaremos que el área de cada semicírculo es igual a la mitad del área de un círculo completo con un radio de 11 centímetros. Y el área de cuatro semicírculos o cuatro semicírculos, es igual al área de dos círculos completos. Y por lo tanto, el área de la figura es igual a dos veces el área de un círculo, que es igual a pi r al cuadrado. Así que aquí está nuestra fórmula para el área de la figura. Observe que para encontrar el área, tenemos que usar el radio. No podemos usar un diámetro. El siguiente paso es sustituir 11 centímetros por r. Esto nos da dos veces pi por 11 al cuadrado. 11 al cuadrado es igual a 121. Esto es igual a dos veces pi por 121. Y dado que dos veces 121 es igual a 242, el área exacta es igual a 242 pi centímetros cuadrados. Recuerde, las unidades de área siempre son unidades cuadradas. Y ahora también obtengamos nuestra aproximación decimal redondeada al valor posicional de centésimas. Volviendo a la calculadora, tenemos 242 pi. Entrar. Observe que tenemos un 5 en el tercer lugar decimal o el valor posicional de las milésimas. Y por lo tanto, redondeamos a 760.27. Espero que hayas encontrado esto útil.